¿Quieres ser músico profesional? ¿Quieres dedicarte a la guitarra? ¿Quieres componer tus propias canciones? ¡Vamos a verlo! Bueno, no hay día que pase en la cual me contacte alguien y me diga Oye, Aitor, ¿lepas? Quiero ser músico profesional, quiero dedicarme a la música, quiero ser guitarrista, quiero componer mis propios temas y hacer conciertos por todo el mundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo les contesto lo de siempre, que al final esto es bastante difícil, pero hay 5.5 pasos importantísimos que si los haces es muy probable que te conviertas en músico profesional. ¿Cuál es el tema? Estos 5 pasos te los voy a decir ahora mismo, pero el último es el más importante, así que quédate hasta el final del vídeo, esto te lo digo muy en serio, porque quiero que veas que si no haces el último paso los demás no tienen sentido. Entonces, vamos a empezar con el vídeo y presta mucha atención porque aquí hay tela. Échate un like en Aitorio para Citar. Muy bien, vamos con el primer punto, el primer punto importantísimo. Tú piensa que vivimos hoy por hoy, en el siglo XXI, que está todo comunicado, está todo conectado, entonces ¿qué pasa? La competencia que hay hoy es brutal. No es lo mismo hace 30 años o hace 50 años que no había internet y tú, pues, eras guitarrista o eras fontanero y vivías en tu changarro, ¿no? En tu sitio local, en tu ciudad, y ahí, pues eso, había 4 o 5 fontaneros y entonces, pues, os apañabais el trabajo. ¿Cuál es el tema? Que hoy por hoy compites contra todo el mundo. Entonces, necesitas estudiar muchísimo, necesitas estudiar hasta que te sangren los dedos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sin estudio, sin demostrar que eres un auténtico profesional, te vas a dar cuenta que te vas a comermos los mocos. Tú fíjate en mi Academia Aitorio Paz Guitar, ¿por qué somos los números uno en guitarra eléctrica? ¿Por qué? Porque yo me lo he currado durante muchos años tocando y demostrando que soy el puto amo con la guitarra eléctrica. En flamenco, quizá no. Puedo enseñar flamenco, pero no. Yo me centro en lo que realmente soy bueno y demuestro que soy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que estudiar muchísimo para poder demostrar a las personas que eres bueno. Y claro, lo puedes hacer de dos maneras. La primera manera, la forma más habitual. Youtube.com, como tocar black metal con la guitarra y te ves el tutorial. O la segunda, formarte. Yo es lo que le digo a todo el mundo. ¿Tú cuándo quieres ser profesional? ¿Dentro de 15 años o dentro de 7 años o 5 años? Y la gente dice, dentro de 5 años. Pues tendrás que formarte con alguien que ya ha pasado por ese camino, ¿vale? No te digo que te estés formando conmigo, que si quieres guitarra eléctrica ya sabes que somos los putos amos. Pero que te formes. ¿Por qué? Porque al final eso te va a ahorrar muchos años de estudio y vas a interiorizar mucho más rápido los conceptos. Y vas a implementar más rápido y te van a contratar en orquestas y te van a contratar en grupos y vas a poder dar clases y vas a poder hacer todo. Y el bucle empieza a arrancar. Entonces el tema es ese. Tienes que formarte hasta que te sangren los dedos. Muchas horas. ¿Sabéis cuántas horas metía yo cuando yo era chaval? Yo metía entre 5 y 8 horas diarias. Diarias. Tocando temas, practicando, haciendo técnica, conociendo la armonía. Tenía unas rutinas. Yo soy una persona bastante metódica, que si me salgo del método me muero. Pero machacaba esa rutina todos los días. Y ya eran los frutos. Al poco tiempo además, al año, año y medio, yo ya estaba ya recibiendo mis primeros ingresos como guitarrista. Entonces, estudia hasta que te sangren los dedos. Bien, el punto número 2 es bastante importante. En el cual tenemos que darnos cuenta de que necesitas una fuente de ingresos. Pero no una fuente de ingresos para vivir de ello. No, 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 no. Una fuente de ingresos para demostrar de que por ahí puedes ganar dinero y puedes demostrarle a las personas allegadas que puedes vivir de esto. Hay muchas personas que dicen, no, es que tienes que convencer a tus padres porque tu pasión, porque tu rollo, los cojones. Esto no funciona así, tío. Si tú quieres ser, yo que sé, pintador de retratos de lápices, ¿vale? Coges y haces unos dibujos de lápices y los haces súper chulo. Va y resulta que te pones a vender y no vendes ni hostias. Pues por mucho que sea tu pasión, lo siento, pero no vas a poder vivir de ello. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que convencer a las personas de tu entorno de que se puede ganar dinero, algo, a lo largo del mes con la guitarra. Y para ello, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar una fuente de ingresos. Yo no te recomiendo dar clases de guitarra. ¿Y por qué? Porque las clases de guitarra requieren preparación, como todas las clases, como todos los profesores. Requieren preparación, requieren un grado de disciplina, requieren un grado de conocimiento mucho más alto que el del alumno. Y luego requiere una serie de mantenimiento a ese alumno, ¿vale? Una serie de seguimiento. Entonces, es algo bastante difícil para empezar de cero. Yo lo que te recomiendo es que cojas la guitarra y te pongas a hacer conciertos, ¿vale? Unas versiones en un bar, de lo que te guste a ti, buscar algo de grabación, todas estas cosas es lo que te va a permitir a ti empezar a recibir alguna fuente de ingresos para que demuestres a esas personas que son queridas para ti, tus padres, tu familia, tu mujer, quien sea que te esté dando por culo. Pues entonces lo que tienes que hacer es decirle, oye, mira que estoy ganando un dinero con esto. Oye, ya puedo empezar a trabajar de esto. A echarle un poquito más de horas, porque ¿qué es lo que va a querer esas personas? Van a querer lo mejor para ti. Van a querer tu seguridad. Y si ven que estás tocando la guitarra, rascándote los huevos todos los días y no ganas un puto duro, pues van a decir, este tío, no, que se vaya a trabajar de camarero o de arquitecto o lo que sea. Porque si no, no vas a poder conseguir este punto tan importante, ¿vale? Porque el entorno lo que hace al final es que te desmotive. ¡Eh, ya estás con la guitarra! ¡No sé qué! Esto no suele pasar, pero si te pasa, es muy probable que pierdas el foco en lo que realmente quieres. Así que trata de buscar una fuente de ingresos. Puedes grabar, puedes hacer en Fiverr algún tipo de grabación para otras personas, puedes tocar en directo, puedes abrirte un canal de YouTube y empezar a monetizar, puedes hacer miles de cosas, pero tienes que empezar a trabajar ya. Bien, el punto número 3 es también súper, súper importante, pero antes, échate un like y suscríbete ahí para asistir. Y ponme un comentario, ¿qué es lo que está pasando con tu vida con la guitarra? Ponme abajo un comentario que te lo leo, yo lo leo todo, ¿eh? Lo leo todo. Bien, vamos con el punto número 3 que es bastante crítico, y es que te centres en un solo estilo, en una sola temática, en un solo tipo de guitarra. Aquí yo pequé muchísimo, muchísimo. Yo te digo que he dado clases de flamenco, he tocado en grupos de flamenco, sé tocar jazz, sé tocar blues, sé tocar rock, sé tocar clásico, sé tocar guitarra acústica. Tú me has visto cantar, sí, canto de puta madre. Pero sé hacer de todo. ¿Qué pasa? Hasta hace unos 6 años o así, o 7 años, yo no me estuve centrando en un estilo en concreto en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa? Era un guitarrista bueno en muchos estilos, pero no era el mejor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú a quién vas a contratar para tu disco de guitarra? ¿Vas a contratar al mejor guitarrista de soul que conoces? ¿O a un guitarrista que sabe muchas cosas? Dímelo tú. ¿Tú a quién vas a contratar para arreglar la caldera? ¿A fontanería en general? ¿A calderas y tejados de fontanería? ¿O expertos en calderas? Dímelo tú. ¿A quién vas a contratar? A expertos en calderas, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el tema de la guitarra y de la música. Tienes que ser muy bueno en un solo estilo. Y cuando seas el puto amo, como soy yo con la guitarra eléctrica, entonces te podrás centrar en otros. ¿Vale? ¿Por qué la gente viene conmigo a aprender guitarra eléctrica? Porque sabe que es la mejor opción. Hay muchos cursos generalistas por ahí. En el cual, aprende guitarra en dos meses. Aprende guitarra no sé qué. No, tío. Aprende trash metal y sé el puto amo tocando al estilo de los Big Four. Tienes un curso en Itorepas Guitar que es centrado en eso. ¿Cuál es el mejor curso de trash metal? Ese. ¿Entiendes, no? Entonces tú como guitarrista lo que tienes que hacer es definir cuál es tu estilo favorito. ¿Qué es el jazz? ¿Vale? ¿Qué es el guitarra clásica? ¿Vale? Y centrarte en ese estilo. Porque si no, no vas a poder obtener el punto número dos. Que es el tema de conseguir algo de dinero. ¿Vale? Va a ser mucho más fácil que tú seas un guitarrista. Por ejemplo, soy el mejor guitarrista de funky de mi zona. Oye, me monto un grupo de funky y es muy probable que me contraten en los mejores festivales de funky de toda la zona. ¿Entiendes? Entonces esto es vital. ¿Qué la mayoría de gente no hace? Porque te dicen, no, es que tienes que ser un guitarrista versátil, es que tienes que no sé qué, es que tienes que no sé qué. ¡Los cojones, tío! Tienes que ser el mejor en una cosa, tío. Y cuando seas el mejor en esa cosa, ya irás a por otra cosa. ¿Vale? A mí, por ejemplo, me contactan y me dicen, oye, necesitamos un guitarrista de metal para poder componer unos temas y no sé qué. Mira, estoy ahora en un par de proyectos haciendo eso. Necesitamos un guitarrista de guitarra eléctrica que tal. Y yo, vale, yo cobro tanto. Me dicen, ah, sí, sí, a ti te pagamos. Porque es que, joder, hemos estado con otros guitarristas, sí, muy aseros, muy no sé qué. Pero, joder, no le dan ese toque que le das tú. ¿Por qué? Porque soy el mejor de guitarra eléctrica, tío. ¿Has visto, no? Y solo por esa tontería, porque llevo siete años poniéndome muy serio con la guitarra eléctrica. Antes, había cometido muchísimo este error. ¿Y cuál es el rollo? Que me diluía como guitarrista. ¿Vale? Ahora, la gente que viene a la rompecuerdas, ¿qué es lo que hacen? Oye, yo quiero aprender la guitarra eléctrica. Yo soy un fan de los Europe y soy un fan de Alex y Laios. ¿Con quién voy a ir? Con Aitor. ¿Entienden, no? Ese es el concepto. Entonces, profundiza en un estilo y conviértete en el mejor. Bueno, el punto número cuatro. Date a conocer. ¿Cómo me tengo que dar a conocer a Aitor E. Paz? Pues yo me acuerdo cuando empecé, hace 20 años, que yo ponía cartelitos en las farolas, ¿no? A las dos de la mañana, que salía de trabajar de un bar, me iba a empapelar toda mi ciudad con papeles de clases de guitarra, de grupo de bodas, de música para orquesta, para bodas y todas estas cosas. Y gracias a eso, pues me llamaba mucha gente. Oye, he visto un cartel y resulta que tal, no sé qué, estoy buscando gente. Pues oye, ahí conseguí bastante. Pero hoy por hoy lo tenemos más fácil con el tema de las redes sociales. Las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok... Ya sabes, cada una funciona como te da la gana y cada día tienen menor alcance. Pero tienes que estar, porque la gente que busca algo, tienes que aparecer. Entonces, si tú eres un guitarrista de Madrid que le gusta, yo qué sé, el soul, y quieres ser un guitarrista de soul y hacer tus bolos de soul, pues tendrás que estar en las redes sociales. Tienes que darte a conocer. A mí las redes sociales han conseguido que yo pueda mantener mi negocio en un buen nivel gracias a que me ven por Internet. Por ejemplo, la Academia Rompecuerdas que tenemos en Pamplona funciona muy bien por el boca a boca, por la publicidad que hacemos orgánica ahí en Pamplona, pero la mayoría de personas que buscan la Academia Rompecuerdas en Pamplona es gracias a mi marca personal, gracias a que me ven en YouTube, gracias a que me ven en Facebook, que me ven en todos los lados, que tengo una página web súper potente. Visítala, a itorepalgitar.com. Entonces, ¿cuál es el rollo? Que gracias a eso me vienen clientes y puedo seguir ganando algo de dinero y puedo seguir mejorando y puedo seguir avanzando. Entonces, si no estás en las redes sociales, es importantísimo que estés, porque si no, no te van a contactar. Van a decir, a ver, este guitarrista, este es un guitarrista de black metal, nosotros necesitamos una banda de black metal. Vamos a ver su vídeo de YouTube con su canción. Oye, si no tiene, creen por culo, voy a buscar otro. Compites contra todo el mundo, tío. Hay que tener mucho ojo. Y ahora sí, vamos con el punto más importante de estos cinco pasos, ¿vale? Este punto es crítico, así que echa tu like, porque si no lo haces, estás jodido. Bien, todo esto que estás haciendo lo haces porque te apasiona, ¿vale? Para ti, ser músico profesional es tu vida, es lo que más quieres en este mundo. Tú quieres ser guitarrista profesional. Si no tienes este concepto en la cabeza, lo único que vas a hacer es perder tu tiempo, tu vida y tu juventud, ¿vale? A la música hay que dedicarle muchísimas horas. Hay que estar siempre a tope. No puedes dejar dos semanas de tocar, no puedes estar dos semanas sin practicar, porque te vas a quedar súper flojo y siempre tienes que estar arriba. Si no es tu pasión, si no quieres dedicarle todos los días por lo menos una hora o dos horas, esto no es para ti, ¿vale? No es ir a trabajar a la fábrica y estar tus ocho horas y salirte, no. Yo, por ejemplo, cuando doy mis clases, seguro que tengo cosas que hacer en el teléfono, seguro que tengo que hacer cosas en YouTube, seguro que tengo que hacer grabaciones, seguro que tengo que ir a grupos a tocar, seguro que tengo que hacer no sé qué historias de marketing, siempre tengo que hacer cosas. Esto no se acaba nunca. Entonces, si no es tu pasión, créeme que no vas a conseguir echarle el tiempo suficiente y te vas a quedar totalmente diluido con la cantidad de competencia que hay y con la cantidad de estilos que hay. Entonces, ¿cuál es el rollo? Si no es tu pasión, esto no es para ti. Y te lo estoy diciendo lo mismo como, por ejemplo, yo es que quiero ser arquitecto. Oye, pues, hostia, trata de que eso, o sea, que tu trabajo te llene, que disfrutes haciéndolo. Yo he conocido a muchísimos guitarristas frustrados que se han metido a clases de guitarra y yo los veía, que estábamos compartiendo, pues yo que sé, en la misma academia, que yo veía a este tío, se metía en su aula, daba sus clases, siempre amargado, de mala, hostia, hostia, me quiero oír, no sé qué, y se largaba. ¿Cómo da clases ese tío? ¿Cómo lo da? Si te estás dando cuenta, está ofreciendo un servicio por darlo. Es como la persona que va a la fábrica a trabajar, que, joder, 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 no sé qué, puto trabajo, no sé qué, me va a coger la baja. No, tío, cambia de trabajo. Esto no es para ti. Y lo mismo pasa con la música. Si tú eres un guitarrista profesional, que te haces una gira, hostia, tienes que ir con toda la actitud del mundo. Si no, eso lo traspasas al instrumento y no suenas, tío. Y he visto un mogollón de guitarristas así en orquestas, en la cual dices, este tío está amargado aquí tocando bisbal. Está hasta los cojones. Entonces, tío, si eso no es lo tuyo, si lo haces para ganarte cuatro pelas, tío, al principio está bien, pero no lo puedes mantener en el tiempo. No puedes estar diez años haciendo eso. Entonces tienes que buscar tu foco. Y yo le digo a todo el mundo, oye, que puedes ser, puedes vivir de la música siendo productor, siendo músico, siendo profesor. Por ejemplo, lo mío es ser profesor. Yo disfruto muchísimo enseñando a las personas. Por eso tengo ganas de YouTube, tengo la comunidad rompeguerdas, tengo editor de paz, guitar, todo eso. ¿Por qué? Porque es mi pasión. A mí es lo que me gusta. Me gusta también dar bolos, sí. Pero yo sé que no puedo dar 50 bolos en un año. ¿Por qué? Porque acabo más quemado que la moto hippie. Acabo más borracho que el copón. ¿Por qué? No, eso es otra cosa. ¿Vale? Pero el tema es ese. Si no es tu pasión, estás perdiendo el tiempo. Y créeme que se pierde muy rápido el tiempo. Entonces, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya abierto los ojos. Espero que hayas pensado en todos estos puntos que te he dicho. En cuál estás. ¿Cuál es el que te frena? Ponme abajo en comentarios, tío. Escríbeme. Oye, Hitor, yo es que no consigo conseguir un contrato o dinero o lo que sea con la guitarra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y si puedo, te escribo, tío. ¿Vale? Y si no, pues hablarme por WhatsApp en AitorEpasGuitar.com. ¿Vale? Que ahí seguramente te pueda ofrecer servicios y cositas interesantes que estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Échate un like. Suscríbete a AitorEpasGuitar. Y nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo. ¿En dónde? AitorEpasGuitar. ¡Guitarreo del bueno! ¡Chao! ¡Suscríbete, primo, chico! ¡Qué gratis! ¡No me seas bandolero, anda!